Durante la Guerra del Golfo, la Fuerza Aérea Real Británica se encontraba en pleno proceso de recambio. Una de sus principales aeronaves, el Blackburn Baccheneer, que servía a la institución desde 1962, se encontraba a punto de ser retirada. Por otra parte, durante este conflicto hicieron su debut en combate los impresionantes Panavia Tornado como parte de los esfuerzos del Reino Unido en el conflicto que se denominó Operación Granby. Sin embargo, para sorpresa de los británicos, los Tornado no resultaron ser tan efectivos como ellos esperaban. Si bien la capacidad multipropósito del por entonces flamante caza asustaba a los pilotos iraquíes que al ver llegar las flotas de la Royal Air Force preferían huir, su limitación de cargar con explosivos aire-tierra no guiados hizo que las aeronaves se expusieran mucho al ejecutar bombardeos. Esto llevó a que varios Panavia Tornado cayeran frente al enemigo. De hecho, al menos cuatro unidades sucumbieron al acercarse a baja altitud para que los pilotos pudiesen disparar con certeza a sus objetivos. Pero la Fuerza Aérea Real encontró una curiosa solución a este problema. Para asistir a los tornados se desplegó una flota de veteranos Buccaneers que habían sido modificados para portar un sistema de guía láser de misiles independiente. De esta manera, mientras un avión apuntaba, el otro disparaba a una distancia segura. ¿Quieres conocer todo sobre el curioso rol que cumplieron los legendarios Royal Air Force Buccaneers para asistir a los Panavia Tornado durante la Guerra del Golfo? Entonces acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos repasaremos la historia detrás de la alianza que llevó a los bombarderos más eficaces en la historia de la Fuerza Aérea Real Británica. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Para 1991, cuando se desató la Guerra del Golfo, los Blackburn Buccaneers de la Fuerza Aérea Real Británica se encontraban en su ocaso. Su historial de servicio estaba por cumplir 30 años desde su primer vuelo y sus características se encontraban muy por debajo de las otras aeronaves de combate de la época, especialmente frente a los Mirage F-1 y los MiG-29 de Irak. Por este motivo, la institución inglesa decidió prescindir del Buccaneer en la campaña. Por otra parte, uno de los clásicos del Ejército Aéreo del Reino Unido haría su debut en combate. El Panavia Tornado vería por primera vez la batalla con la representación de una flota de 49 cazabombarderos y 18 interceptores aéreos para brindar cobertura a los Strikers. Como ya hemos mencionado, los Tornado eran aeronaves de última generación, y en el aire se desempeñaban como verdaderos depredadores. En su configuración de interceptores, llamado Variante de Defensa Aérea F-3, eran tan poderosos para su época que, al verlos llegar al cielo de batalla, los pilotos iraquíes preferían replegarse antes que luchar. Sin embargo, al ocupar su rol principal como cazabombarderos de ataque a tierra, los novedosos aviones de la Royal Air Force demostraron su mayor debilidad. Por ese entonces, los Tornado no contaban con un sistema de armas aire-tierra que integrara un sistema de guía láser, de manera que los pilotos debían apuntar con los sistemas de la aeronave y acercarse demasiado a sus objetivos para soltar las bombas con eficacia. No pasó mucho tiempo hasta que el primer Panavia Tornado cayó frente a un misil SA-16 iraquí. Estos proyectiles portátiles podían ser disparados por soldados de a pie y contaban con un rango medio muy peligroso, además de que eran guiados por un sensor infrarrojo con seguimiento de objetivo. Los Tornado F-3, que servían de protección a sus hermanos cazabombarderos, eran extremadamente eficaces en superioridad aérea, pero nada podían hacer contra la artillería antiaérea y mucho menos los lanzamisiles individuales. Cuatro aeronaves cayeron por esta debilidad. La Fuerza Aérea Real entró en alerta, ya que no solo estaban perdiendo sus mejores aviones de combate, sino que varios de sus pilotos murieron trágicamente en estas situaciones. La respuesta a esta necesidad fue la aplicación de un curioso sistema de doble bombarderos. La Royal Air Force ejecutó una modificación sobre los Buccaneers veteranos que no habían sido tenidos en cuenta para el conflicto debido a su antigüedad e integró en las aeronaves un sistema remoto de guía de armamento mediante láser. El designante electroóptico Pave Spike de la Westinghouse Electric Corporation fue el implemento elegido por la Royal Air Force para trazar la trayectoria de las bombas que cargaban los Panavia Tornado. El 2 de febrero se ejecutó la prueba del sistema de doble bombarderos. Dos Buccaneers volaron junto a cuatro tornados por una ruta que llamaban el Sendero de los Olivos, con dirección al puente de Al-Suratu, objetivo que debían destruir. Durante el viaje, el clima era bastante malo, con un cielo nublado que dificultaba la visión. Pero al llegar a la zona de ataque encontraron un paisaje despejado y claro. Los sistemas de defensa que Irak le había comprado a Rusia detectaron a las aeronaves británicas, pero esto no fue suficiente para defender el puente. El sistema de doble bombarderos funcionó a la perfección. Los Buccaneers señalaron el objetivo y los Tornado lanzaron sus bombas de alto impacto. El asalto aéreo fue completamente exitoso. En poco tiempo se generó una rutina en la que los escuadrones de ambas aeronaves bombardeaban objetivos estratégicos por todo Irak. La combinación entre el poder de los Tornado y la precisión de los Buccaneers no solo resolvió la debilidad que dejaba a los primeros en una posición vulnerable, sino que mejoró el rendimiento general de los ataques británicos. La decisión de la Royal Air Force fue encargar a los doble bombarderos misiones de rango medio que no expusieran demasiado a las aeronaves pero que golpearan con contundencia al enemigo. De esta manera, las líneas de suministros, arsenales y reservas de combustible iraquíes se volvieron el objetivo principal de la dupla Tornado-Buccaneer. Unos 20 puentes que conectaban zonas de gran valor para el ejército de Irak cayeron frente a la letal combinación británica, además de que tuvieron un gran impacto en destruir los sistemas de comunicación de Saddam Hussein. El único problema que presentó la combinación es que, incluso con el sistema de guía de alta precisión, los Buccaneers tenían dificultades para navegar por la noche, por lo cual, luego de la primera etapa exitosa, los doble bombarderos se dedicaron a brindar apoyo de fuego en el campo de batalla. Se concentraron principalmente en las defensas antiaéreas y los refugios blindados, mientras los Tornado F-3 en modo de intercepción custodiaban las posibles amenazas de aviones iraquíes. El equipo entre los Tornado y los Buccaneers es considerado aún hoy el sistema de bombardeo más eficaz que haya presentado la Fuerza Aérea Real en su historia, con una tasa de efectividad muy por encima de las que ha presentado la institución en otras guerras. Para 1993, los Buccaneers fueron finalmente retirados del servicio, mientras que los Tornado se convirtieron en el avión predilecto de los ejércitos del aire de los países europeos. Más allá de sus debilidades individuales, las virtudes de estas dos aeronaves forjaron una leyenda indeleble en la historia de la aviación militar. Y ahora, luego de conocer todos los detalles sobre los equipos de bombarderos ingleses durante la Guerra del Golfo, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la idea de la Fuerza Aérea Real Británica fue la mejor manera de aprovechar a las aeronaves o podrían haber rendido más por separado? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.